Yo quisiera hacerle ahora entrega de este plato recordatorio. Estoy abrumado por el cariño, la entrega, la amistad y por la oportunidad que me han dado de tomar un ratito para hacer un poco de historia y recuerdo y pensar un poco en lo que todo esto significa y lo que, como hemos escuchado, lo que más significa para mí esto es qué extraordinarios amigos que tengo, amigos y colegas. Y en verdad eso debería ser la reflexión principal que yo haría por este momento. Y es que toda la vida es sentido, pero ahora, sin duda, más que nunca, que una vida, no hay tal cosa como una vida sola, una vida independiente. Todos somos colectivos y ciertamente mi vida y mi carrera ha sido un asunto extraordinariamente colectivo. Y en cada momento de la vida, donde quizás cambié un poco de curso, de lugar, de interés, de oportunidad de trabajo, la seguidía de todos estos eventos a lo largo de una vida, todos, todos tienen un elemento enorme de la participación de otras personas. Empezando con mi padre, que tuvo todo que ver con mi inicio, y no solo el nacimiento, sino después cuando ya se trató de decidir una carrera, y apoyar esa decisión para mi padre fue un sacrificio enorme. Mandarme primero a un colegio internado, él creía mucho en eso, y a mí, para mí fue extraordinario esa oportunidad de estar en un colegio internado en el Canadá. Y después, cuando se trataba de mis ganas de ir a la universidad, esto, mi padre dudaba algo, y pensaba que, en realidad, una óptima carrera para mí debería ser algo como ser auditor. Contador, en Inglaterra hay una profesión que se llama Chartered Accountant, que es más cercana que nada a auditor, pero de mucho prestigio, y para él era un sueño la posibilidad de que yo llegara a ser auditor de Chartered Accountant. Y yo no estaba muy entusiasmado, pero conversamos con un amigo que era Chartered Accountant, acá en el Perú, que explicó que para llegar a ser, el problema para mí era que era una profesión que no implicaba ir a la universidad, sino ser aprendiz durante cinco años. Así se formaban los Chartered Accountants antes, en Inglaterra. Pero este amigo nos contó que había cambiado el sistema y que, como alternativa, ahora uno podía estudiar una economía en una universidad tres años, y después hacer tres años de práctica. Entonces, ahí dije, bueno, pues aquí tengo una oportunidad de ir a la universidad. Eso es lo único que quería en ese momento. Y acepté. Entonces, mi padre me mandó a la universidad, logré entrar a la universidad en Escocia y ahí estudié economía tres años, junto con geografía. Pero a los tres años, me di cuenta que yo quería seguir con economía. Entonces, soy economista por accidente, en cierto modo. antes había pasado un año en Lima entre colegio y universidad y mi padre me propuso que hiciera trabajo de algún tipo para ir aprendiendo lo que era trabajar en una empresa y me colocó en una compañía de seguros como ayudante del actuario. Creo que era la compañía seguro nacional. Y era la única en Lima que tenía un actuario. Él era el único actuario en el Perú. Y yo fui su ayudante. Y me daba unas planchas así enormes de números y me pedía que sumara todas las líneas, llegar a un total para cada línea y después sumar esos totales. Pero después hacer lo mismo, pero sumando verticalmente cada columna y sumar todo eso. Y claro, tenía que dar el mismo número. Nunca me cuadraba. Duré como tres meses nomás en ese puesto. Y pasé a hacer un poco de otro trabajo, pero felizmente pronto vino ya el momento de irme a la universidad. O sea, mal augurio, porque me he pasado la vida haciendo números. Y no sé, quizás esa primera experiencia me reforzó la importancia y la necesidad de sumar con cuidado. ¿Qué será? Pero accidentes nunca faltaron. Y fueron accidentes muchos, de mucha suerte, de alguien que había sido mi maestro, que me recomendó al decano en la Universidad de Inglaterra. y fueron cosas de ese estilo que fueron determinando casi cada paso. Ustedes no creo que quisiera que le cuenten a nadie, pero confieso que yo entré al Banco Central, venía de Harvard y estaba buscando un trabajo y no estaba pidiendo gran cosa. Pero cuando fui y conversé y me dijeron, bueno, te contratamos, me hablaron de un sueldo que era tan pequeño y yo dije, bueno, no, yo creo que mejor busco otra cosa por otro lado. Y ya me habían ofrecido un trabajo en la Argentina. Entonces pensé que esperaría eso. Pero cuando le conté a mi tío y él me preguntó cómo te fue en la entrevista y le conté lo que había sucedido y que había decidido no entrar y le expliqué lo del suelo. Se molestó mucho conmigo. Y me dijo, ¿cómo no me dijiste, hijito? Si el gerente es mi amigo. Y él hizo una llamada y el día siguiente me recibieron otra vez y esta vez hablé con los dos gerentes más del banco y al final cansamos sobre el sueldo y así es que entré al Banco Central. Y eso ha sido obviamente determinante en mi vida. Tres veces durante mi vida he entrado y regresado al Banco Central. Bueno, en cierta forma todo eso es fascinante. Da miedo, ¿no? Porque muchas veces no hay un accidente feliz. pero así es. Y sin duda así es para muchísima gente y quizás la gran mayoría de la gente. Y no es solo, estoy hablando de la carrera, pero también obviamente en la vida personal. Muchos accidentes. Felizmente, muchos felices. En el camino de mis trabajos, no tuve cierta motivación que me llevaron a hacer mi tesis doctoral sobre la distribución del ingreso. Parte era que yo hice mi tesis tarde porque al principio, como expliqué, se me acabaron las becas y tuve que ir a trabajar, ya tenía familia. Y cuando finalmente terminé, salí del Banco Central y pensé, bueno, mejor, es tarde, pero mejor hago mi tesis. Y recibí la ayuda para durante tres, cuatro años poder hacer la tesis y finalmente la hice. pero yo ya había pasado años en el Banco Central y yo ya era experto en las estadísticas básicas de la economía. Ese había sido mi trabajo. Entonces, eso me ayudó muchísimo y cogí una tesis que aprovechó esos conocimientos. entonces yo tuve un poco de ventaja desigual con otros porque pude hacer una tesis que aprovechaba yo la suerte que había tenido de este trabajo anterior. Y entonces, más adelante yo seguí trabajando, haciendo trabajos que tenían mucho que ver con datos y me quedé más y más impresionado del papel que jugaban los números en la vida económica y política del país. Es que cuando yo empezaba, yo creo que uno podía leer varios días en una semana el comercio completo y no había un solo número excepto el número de la página. no se usaban números en la conversación, en los debates y los números entonces se fueron volviendo una especie de cruzada mía personal y es así como en un momento con Chela Fernández Vaca creamos una revista que se llamaba Cuanto y la idea de esta revista era informar a gente de cosas de la vida diaria, todos los aspectos de la vida con números pero de una forma entretenida que los hiciera ir acostumbrándose a aprender cosas con números. Bueno, esa fue una gota que quizás ayudó a algo pero en el país en general y en todos los países nos hemos vuelto sin duda ya exageradamente concentrados en números y quizás hay que corregir el balance ahora. Bueno, son cosas así que han ido sucediendo a lo largo de vida y repito que esto ha sido cuando yo hago un poco de historia de mi vida ahora que me imagino que es normal ya a estas alturas de la vida interesarse más en la vida propia cómo fue y por qué y cómo pasaron las cosas y es tan simpático como hacer la historia de un país es la historia de uno mismo y es simpático verlo en cierta distancia estoy agradecidísimo agradecidísimo del cariño que he recibido esta noche de los que han hablado sobre mí y de mi carrera y de la presencia y participación de todos ustedes y de la decisión de los colegas de Harvard de invitarme a compartir esto con ustedes este muchísimas gracias aplausos 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 a Gracias por ver el video.